La Comunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental, por medio de su empresa pública COSOL, ha presentado hoy públicamente la concesión de una subvención de 2.739.755,56 euros otorgado por el Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía y que se engloba dentro del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020, que se destinarán a proyectos en la empresa pública de aguas. Presentes en el acto han estado el presidente de la Mancomunidad, José Antonio Mena, el consejero delegado general de Agosol, Carlos Cañabate, y el consejero delegado ejecutivo, Manuel Cardeña. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta convocatoria para anunciarles la consecución de estos importantes fondos FEDER de desarrollo que ha conseguido nuestra empresa ACOSOL, que es junto a la aportación que hará la empresa ACOSOL y que les explicarán a continuación los consejeros delegados de esta empresa, pues, bueno, pues se van a destinar a la modernización de todos los equipos para deficiencia energética en nuestra empresa, que, como sabéis, pues, bueno, es tan importante para la Costa del Sol. Todo el suministro de agua de la Costa del Sol se canaliza a través de esta empresa. Bueno, y la importancia que tiene el conseguir estos fondos europeos para el desarrollo de esa eficiencia energética, como les comento. En principio, el consejero delegado explicará en qué ha consistido… Son dos millones y setecientos mil euros que se reciben de fondos europeos y la aportación de ACOSOL es aproximadamente de un millón, un poquito menos de un millón. Pero, bueno, las cifras se las dará exactamente ahora el consejero delegado. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Hoy, la verdad que es un día que estamos bastante contentos y creo que poder exponer el resultado de un trabajo tan importante y tan duro y tan largo, creo que sí merecía la presencia de todos vosotros aquí hoy. Bueno, estos son… Hoy venimos un poco a exponeros la obtención por parte de la Mancomunidad, aunque sea la iniciativa ACOSOL, pero que obtiene la subvención en la Mancomunidad para la realización de una instalación de fotovoltaicas en cuatro de nuestras depuradoras, ¿vale? Los fondos son unos fondos FEDER, provienen de la subvención de los fondos FEDER vía AIDAE. ¿Vale? Se van a instalar cuatro instalaciones fotovoltaicas, tanto en la edad de Cepona, en la edad del Águila, en la edad de Arroyo de Naviel y en la edad de Marbella. ¿Vale? Inversiones, ¿vale? Es muy importante por qué se busca esto. Cuando nosotros analizamos, tanto Mauro como yo, desde un inicio los números de la empresa, observamos que gran parte del gasto nuestro proviene del gasto energético. Es decir, tanto en las redes de abastecimiento como en las redes de saneamiento, la producción en abastecimiento del tratamiento de agua, así como en las redes de saneamiento, esa agua residual, convertirla en terciario y trabajar con ella, siempre, tanto sea por sistemas de bombeo como por sistemas de la propia depuradora, tienen un gran gasto energético. Nosotros entendíamos que era necesario, de alguna forma, no solamente, y como es muy importante, desde un punto de vista de eficiencia energética, pero también desde un punto de vista económico, trabajar en este gasto energético. Por tanto, cuando observamos hace un par de años, y ya el año pasado, ya cuando nos hablamos en realidad, vimos la posibilidad de poder traer fondos con una subvención alrededor del 80% en cada uno de ellos, de LIDAD y de los fondos FEDER, entendimos que era un trabajo que teníamos que hacer y la verdad que a día de hoy es un resultado y no lo han resuelto. Entonces, para que hagáis una idea, como ha dicho el presidente Mancomunidad, estamos hablando de una inversión total en torno a 3.424.000 euros, de los cuales 2.739.000 euros vienen subvencionados completamente por LIDAD y por estos fondos europeos. Esto para nosotros, creemos que es un triunfo y realmente nos va a aportar muchísimo. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros vamos a instalar en nuestras depuradoras placas fotovoltaicas que producen energía y que la autoconsumimos esa energía. Por tanto, tenemos un mayor, por supuesto, desde un punto de vista medioambiental, un importante descenso del consumo de emisiones de CO2 y, por otro lado, un menor gasto económico o parte de la empresa en esta producción, en este trabajo, en este desarrollo de producción respecto al gasto energético. La idea, un poco, es en la planta nuestra que tenemos actualmente en la red de Cepona, la inversión es en torno a 859.000 euros y la ayuda en torno a 687.000 euros. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a dejar de coger de la red, ya que nuestra propia fábrica de luz mediante las placas fotovoltaicas va a producir, vamos a dejar de pasar de 694.000 kWh a año a cerca de 610.000 kWh a año. Esto supone una reducción en esta planta de Cepona aproximadamente de unos 100.000 euros al año. Es decir, tenemos en cuenta que las plantas fotovoltaicas hoy en día son mucho…, la instalación de ellas es mucho más rato y el retorno de la inversión con estos 100.000 euros es muy temprano y después tiene una duraduría de muchos años. Es decir, nosotros ahora mismo con 100.000 euros entendemos que el retorno de la inversión va a ser aproximadamente en torno…, bueno, muy poquito porque viene muy subvencionado en dos o tres años y tenemos una durabilidad de cerca de 25 años de la propia planta y igualmente tenemos que tener en cuenta esa rentabilidad y la reducción de costes. Igualmente, en la edad de Cerro del Águila la inversión total es de 847.000 euros y la subvencionada en 677.000 euros igual, pues reduce cerca de 700.000 kWh a año. Estos son unos números muy importantes. El arroyo de la miel, la inversión de 871.000 euros más o menos y la subvención de 696.000 euros. De todas formas, estos datos son datos que después los pasamos que tampoco…, lo que sí quiero ver de alguna manera es que la injerencia…, varias ideas. Primero, la reducción de emisión de CO2 en nuestros sistemas de producción, de depuración son muy altos. Y gracias a la instalación fotovoltaica mejoramos en eficiencia y en sostenibilidad en esa producción, ¿vale? Y después, también, lógicamente, la reducción del ahorro energético es muy importante en torno a 3.173 kWh a año, que es muchísimo. Y, por otro lado, la reducción económica anual está en torno a 347.000 euros, 250.000 euros al año, ¿vale? Por nada, por nuestra parte de procedimiento, actualmente estamos en la fase inicial. La fase inicial significa que IDAE nos ha aprobado los fondos, que nosotros en Mancomunidad, que es quien realmente exige los fondos, porque los fondos son administraciones públicas, Mancomunidad ha aceptado esa subvención y ahora mismo estamos en el procedimiento para ejecutar esa subvención. Ahora mismo tenemos, según el marco actual de la IDAE, tenemos los próximos seis meses para sacar a licitación los proyectos para la ejecución, doce meses más o menos para finalizar todos los procedimientos de licitación y para la fecha, que es, me parece, el 31 de julio, 31 de julio de 2023, ¿vale? Tendrían que estar ya ejecutados todos estos proyectos y en la actividad. Vamos, y después tendremos dos o tres meses para, junto con IDAE, para, de alguna forma, justificar toda la inversión, cómo se ha hecho. Entonces, pues nada, agradeceros de nuevo la presencia. Os voy a pasar ahora con Manolo y reiterar y agradecer también el esfuerzo al departamento nuestro de energéticos y de producción, porque, sinceramente, este tipo de iniciativas de ACOSOL se han realizado otras veces, pero con tanta fuerza, con tanta potencia y con tanto retorno de inversión. Estamos hablando de cerca de 2.700.000 euros, no a fondo perdidos, sino realmente a fondo para crear y para seguir funcionando, ¿no? Vamos, estamos bastante contentos. Tomarme el agradecimiento de los equipos que han trabajado y que han cogido este proyecto con muchísima ilusión. El perfil que tiene ACOSOL como empresa, pues siempre hemos pensado, la dirección, en que teníamos cabida en este tipo de proyectos destinados a la eficiencia, a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente, evidentemente a la mejora de nuestros servicios. Y por eso no solamente apostamos por esta línea de estos fondos europeos, también hay un equipo trabajando conjuntamente con alguna empresa privada, alguna empresa privada, trabajando en esos fondos Uneration, porque creemos firmemente que las funciones que ejerce ACOSOL tienen perfectamente cabida en este tipo de proyectos, son perfectamente financiables por las diferentes líneas de fondos europeos y hoy lo que presentamos, pues nos da esa razón que pensamos hace ya algunos meses de que podríamos tener cabida. Vamos a seguir trabajando en esa línea, es una forma de intentar mejorar la infraestructura, ser más sostenibles, mejorar el medio ambiente, todo lo que no necesitemos de suministro va a la mejora del medio ambiente y de la eficiencia de la empresa y en esa línea vamos a seguir trabajando y esperemos que pronto tengamos noticias de esos fondos Uneration y tengamos también alguna alegría que trasladarles en el sentido de que tenemos también un paso más en la mejora de la eficiencia energética y en el cuidado del medio ambiente gracias a ACOSOL y a esos fondos. Así que muchísimas gracias a todos y quedamos tanto el presidente como el consejero general como yo a su disposición, por si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Gracias.